Gracias por continuar con nosotros y también a quienes siempre se encuentran pendiente de nuestro sistema informativo a través de el internet. Y bueno, pues siguiendo con la información, fíjese usted que durante este mes de diciembre es cuando más casos de quemaduras en personas se presentan. Es por ello que el Hospital Civil de Minatitlán, Veracruz, se encuentra en alerta. Durante la presente semana, galerianos del Hospital Regional de Minatitlán, Veracruz, se encuentran en alerta ante el incremento que se da por estas fechas de los casos de personas que sufren de quemaduras regularmente en sus manos de pólvora, aunque afortunadamente las lesiones han sido menores hasta la fecha. Gracias en esta época del año y sobre las tradiciones que tenemos los mexicanos, acostumbramos los juegos artificiales, los juegos pirotécnicos y a veces traen consecuencias que pueden ser leves hasta fatales. Sobre todo que tengamos cuidado, sobre todo con los niños, que si nosotros acostumbramos en la Navidad o el fin de año quemar este tipo de productos, de materiales incandescentes, que tengamos mucho cuidado con los niños. Por lo regular, en esta temporada del año, alrededor de 3 a 5 pacientes por temporada ingresan a este hospital por quemaduras, por ese tipo de explosivos, que como repito, pueden ser de consecuencias leves a consecuencias fatales.